NERSON MABIANGA BIEN TOC CHOGA MASACRE PUNCAS A LIMUNO ETIA CINCU NETIA CUATO CONTANGUA OPULO A POR LA MASACRE AUE 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 A COISTEÑO NETO CONTANGUA POR LA MAMANI A COISTEÑO NETO CONTANGUA POR LA COLE PARTOCHE A COISTEÑO NETO CONTANGUA POR LA MAMANI A hếtTEÑO NETO CONTANGUA POR LA COLE PARTOCHE A ME VO A 같이 EN DIAN DEA SONGO NETO CONTANGUA POR LA COLE PARTOCHE A ME VO A ASI EN DIAN DEA SONGO MA MALE EN DIAN DEA 4 MA MALE EN DIAN DEA SONGO MA MALE EN MAN YANERS O' NOW MALE EN DIAN DEA SONGO MA MALE EN DIAN DEA CASES EN DIAN DEA 5 MA MALE EN DIAN DEA 4 MA MALE Cómo vitamina, hangares a lengüina Hangares a lengüina Másşallah, a 열co te las fuones en ese mes Closé, del día 5 y el día 4 de Janeiro cansan el mundo, hay fr zeg del muaacji Agostín el baile de hoje Hatan San Wilson que vivieran huyera aquí Que van a Regan en Barcelona ni huvé en un castillo magues Digo Beto Chamanos Digo Yano Garmando Nolunga Y Dago Sergio Chlana Ay, como a Neni Pazana Igo na Barcelona y ahí Namurampa, mi niña Salenguina Namuvita, mi niña Salenguina Namuvita, mi niña Salenguina Mi niña Salenguina Mi niña Salenguina Mi niña Salenguina Pumasas, tú Abuyangu, siangu, siangangabuyanazo Bu tiene arse suele encima Abuyanazo Digo Beto Chamanos Digo 5 mamane Digo 4 mamane Digo 5 mamane Digo 4 mamane Ima Janero mamane Ima Janero mamane Mi niña Salenguina Digo 5 mamane Digo 5 mamane Namurampa, mi niña Salenguina Namuvita, mi niña Salenguina Namuvita, mi niña Salenguina Mi niña Salenguina Mi niña Salenguina Mi niña Salenguina Da pencha la chimbos